Respecto hoy día al voto de los chilenos que vienen extranjeros a poder emitir los votos en las elecciones presidenciales o en los plebiscitos nacionales, creo que es realmente un tremendo paso que hemos dado, dado que yo creo que a partir de nuestra Constitución, donde todos los chilenos somos iguales, acá prácticamente se están hablando de chilenos de segunda clase. Esos chilenos que en algún momento fueron desarraigados de su país, de nuestro país, por razones que todos conocemos en la década del 70, por esas personas también que han buscado mejores horizontes para su familia, por personas que han decidido por una opción vivir en extranjero, pero siempre vinculados a su país. Hoy día no era justo lo que teníamos.